La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, envió a un grupo de mujeres policías a sofocar un motín en una cárcel. Las mujeres policías fueron enviadas a un penal masculino, sin equipo y sin estrategia. Gracias al apoyo de sus compañeros hombres policías, pudieron salir con bien. Cuando ellas pidieron reunirse con la gobernadora, solo fueron insultadas. Los gobiernos de Morena abandonaron a los policías y a sus familias. Un gobierno que abandona a sus policías, también abandona a sus ciudadanos. Mi solidaridad y respeto a las mujeres policías de Campeche y a los policías de todo México. En mi gobierno, todas las familias de las policías del país serán parte de la clase media. Tenemos que cuidar a quien nos cuida. ¡Vamos por un México sin miedo!